La bomba va a develar el equipo donde va a jugar Carlos Tevez Yo le iba a preguntar hoy a cuando hablaban de Tevez Si es que Tevez no seguía en boca, si es que dejaba el fútbol o quería seguir jugando No, va a seguir jugando Hablaron de Peñarol ustedes Pero no, ni todos ¿En Argentina? En Argentina ¿En Argentina? Pero si Tevez dijo que no iba a jugar En otra camiseta que no se da de boca La bomba tiene la información de que va a jugar en Argentina No va a ser Vélez que ya se dijo en todos lados Bueno, sabías que tu compadre va a dirigir patronato Y escuchame, me venís a discutir Carlos Tevez va a jugar en Vélez en el 2020 Mentira, le dicen en la cara mentira Es un bombazo ¿Qué está diciendo mentira? No, yo no le desmiento Es un bombazo Jense Ah, mañana se retira No, si el domingo juega a Vélez Se retira el poroto cubero 40 años Si lo pone Heise No va a jugar por poroto cubero Tevez O sea Bueno, más o menos No, pero esto no puede No, no No pasó así No puede pasar así nomás ¿Tevez a Vélez? Tevez a Vélez Yo volvería a hacer Sí, yo otra vez Otra vez También bueno Chao ¿Por qué hacen esto? Porque no queremos quedar pegados con ese soga Lo que está ahí ¿Alguna vez falló? ¿Alguna vez falló? Hacete cargo No falló nunca No estamos muy lejos de comprobarlo Porque esto se va a hacer dentro de poquito No es la primera vez que lo decís Bueno Bueno